Ah, parecería que a nadie en el mundo le gustó Babylon, y me rehúso a aceptarlo. Había escuchado que los críticos fueron demasiado duros con ella. Y bueno, es algo de esperarse cuando te das cuenta de que Babylon no es una carta de amor al cine, es una carta de suicidio. Expone toda la superficialidad, la falsedad y la hipocresía de la industria. Y como cada uno de los engranajes, incluyendo a los críticos, está corrompido. Hasta la médula. Damien Chazelle le mentó la madre a todo Hollywood y de golpe. La parte fea es que no se pudo salir con la suya. Porque más allá de los críticos, vamos a tratar de ignorar el 55% que el público le dio en Rotten Tomatoes. Babylon fue uno de los fracasos más colosales del 2022. Recaudó solamente 50 billones, cuando la película costó 80. Y tengan en cuenta que una película tiene que hacer a veces el doble o el triple para poder recuperar todos los gastos de la producción y del marketing. Y sí, ahora me duele y me quejo, pero no culpo a nadie en realidad. Porque ni siquiera yo tenía ganas de verla. Me terminaron convenciendo de que Babylon es otra película de Hollywood hablando de sí misma. Una película anticuada que yo no iba a ver. Babylon me destruyó por la enorme crisis existencial que estás a punto de vivir. Después de todo, Babylon no resultó ser una película anticuada donde Hollywood habla de Hollywood. En realidad, hay una moraleja muy grande dentro de ella acerca del paso del tiempo, del legado que uno deja y si somos capaces de trascender o no. Porque qué importa si tú te llegas a morir. El mundo no se va a acabar en 10 años. Aunque bueno, como van las cosas, como quiera y sí. Pero si nuestra generación llega a pasar por lo mismo que cualquiera de las anteriores, el tiempo va a borrar la existencia de cualquiera de nosotros. Sin importar cuán mediocres o cuán grandes llegamos a ser. Y creo que muchos de nosotros le tenemos tanto amor a las películas. Porque creemos que nos pueden hacer eternos. Igualitos que Manny y Nelly. Queremos ser parte de algo más grande que nosotros. Todos queremos ser recordados. Todos queremos significar. Queremos el reconocimiento. La paz interna. La fama, el dinero, el poder y todos esos vicios superficiales nos hace creer que nos los está dando. Todo el mundo está consciente de la imagen que tenemos de Hollywood. Que es un mundo de engaños, de mentiras, de falsedad. Todos son bellos, guapos, geniales, asombrosos y te dan una sonrisa para luego apuñalarte por la espalda. Babylon no está muy lejos de esa imagen. Pero quiero que recuerdes que al hacer una película, sí hay una intención genuina, sincera y real detrás. Hay un deseo por crear. Yo considero que una de las razones por el fracaso de Babylon en taquilla es por su terrible campaña de marketing. Porque nadie tenía una idea clara de qué iba a ser Babylon. ¿Quién fue quien dijo que Tobey Maguire era Charlie Chaplin? Yo estuve esperando las tres horas de película que apareciera Charlie Chaplin y resulta que no es. Chicos, Babylon es una película acerca de las apariencias. El título de la película no aparece hasta que se acaba la primer media hora. Tenemos un prólogo gigantesco donde vamos a ver estas fiestas destructivas y gigantescas. Es la gran metáfora. Al igual que en una película, todo el mundo tiene un papel que jugar. Brad Pitt interpreta a Jack Conrad, un hombre que ya está en sus cuarentas. Ha hecho una carrera de 20 años dentro del cine mudo y se ha establecido como la superestrella. Conquista a todo el mundo en la pantalla grande, con su galanura y su carisma. Y en las fiestas, todos quieren estar con él. Todos quieren ser su amigo. Todos le van a besar los pies. Y Jack ya se cansó. Jack está en crisis porque no sabe qué es su vida en realidad. Está al tope de la cadena alimenticia. Es rico, popular y tiene un catálogo de esposas interminables. Pero no es feliz. Él es el superhombre protagonista galán increíble que ha tomado conciencia y se ha dado cuenta de que nada de lo que lo rodea es real. Él ahora está cultivando una necesidad por la verdad. Cuando conoce a Jen, la mesera, se conmueve por su honestidad. Ella le coquetea y le pone los pechos en la cara. Y cuando Jack le reclama, ella le da una respuesta muy genuina. Le dice que solamente quería que la volteara a ver. Esa fue la semillita que termina rompiendo su mundo. Porque después de 20 años en la industria, ya está acostumbrado que todo el mundo le diga mentiras. Siempre le están diciendo lo que quiere oír, no lo que necesita. Lo han hecho un rey. Pero él ya puede ver y oler que es el rey de la mierda, no más. Hay una escena donde todos están demasiado estresados porque quieren conseguir la toma perfecta. Y no tienen cámara, pero Jack ya está borracho. Y bueno, al final de cuentas, sí consiguen esa toma. Y es un momento muy memorable dentro de la película. Pero ayer que vi la película por segunda vez, noté algo que me estremeció. Cuando el director trata de dirigir a Jack, resume su personaje en una sola oración. Él le dice, eres un hombre triste y solitario que nadie va a amar. Esta mujer solamente está dentro de tu cabeza. Y él, borracho y confundido, dice, la conozco, ¿quién es ella? Y el director regresa y le dice, no, está en tu cabeza. Y tú ves la película por primera vez y te puede parecer gracioso. ¿Cómo es que de ser un borracho asqueroso se transforma nuevamente en este señor del cine? La toma es dramática y muy exagerada y es un momento genial. Pero en código ya nos dijeron de qué se trata el personaje de Jack. Es el rey de lo falso y ya no quiere cargar con su corona. Durante los seis años que dura esta historia, Jack tiene cuatro esposas y ninguna le importa. Si llegara a perder su fama y su dinero, no le quedaría nada más. No tiene ninguna relación real. Su vida se resume en hacer películas, críticas, matrimonios, divorcios, beber y así. Repetir hasta el final de los tiempos. Siempre está repitiendo cómo es que el cine necesita cambiar. Cómo tiene que ser mejor y no quedarse en el pasado. Lo que Jack no es capaz de comprender hasta que ya es demasiado tarde. Es que para que haya espacio para el futuro, el pasado tiene que morir. Pero desgraciadamente, eso lo incluye a él. Con Babylon te tienes que dar cuenta de que la vida está hecha de momentos. Todos queremos estar en la cima, pero no podemos durar ahí para siempre. Piensen en algo más simple, como YouTube. ¿Cuántos de los youtubers que ustedes veían hace diez años siguen activos y subiendo contenido con fuerza? Las cosas cambian. El tiempo pasa. La gente viene y se va. Todos tienen su tiempo contado. Y al final se va a acabar. Con Nelly y con Manny tenemos dos caras de la misma moneda. Esencialmente dos personas que no son nadie. Son el grano de arena más diminuto ante los ojos de cualquier productor. Manny es un inmigrante mexicano. Un chico de mandados cualquiera. Y Nelly es basura blanca vulgar. Los dos son las personas a quienes nunca voltean a ver. Y buscan ser parte de las películas porque quieren convertirse en alguien. Ambos quieren ser aceptados. No pueden encontrarlo dentro de sí mismos. Necesitan que alguien externo venga y les asigne un valor. Su punto es llegar a la misma meta. Pero cada uno termina recorriendo un camino diferente. Margot Robbie como Nelly es auténtica. Por más extrema, alocada y suicida que pueda parecer. Ha llegado al estrellato. Y bajo sus propios términos. Ella sabe lo que es y no va a dejar de serlo. No importa lo que le hayan dicho toda su vida. Nelly la Roy es suficiente. Y no hay nadie mejor que ella. Tiene cientos de problemas. De bebida, de drogas, de juego. Y chicos, yo con esta película me doy cuenta de que todos nosotros tenemos una Nelly dentro. No lo puedes negar. Acepta que tienes un lado vulgar. No hay nadie en este mundo que no haya tenido en algún momento un deseo por lo corriente. Por lo peligroso. Lo prohibido. Lo malo. Nelly la Roy para mí es una representación de ese lado que todo el mundo tiene. Y todo el mundo busca ocultar. Suprimimos esa parte de nosotros. Y solo permitimos que la gente la vea cuando nos drogamos y nos emborrachamos en fiestas. Nelly no creo que sea una buena persona. De hecho, hace muchas cosas horrendas. Y le mete el pie a las carreras de los demás. Pero es auténtica. Y no importa lo que haga. Por eso es que Manny está tan obsesionado con ella. Es como cualquier otra droga. Es una adicción que nos maravilla y nos hace sentir tan vivos y felices. Nelly es la amante que nos deslumbra. Pero que con el tiempo se va pudriendo. Hasta tal punto que te deshace la vida por completo. Y la única razón por la que sigues con ella es porque te recuerda a cuando la vida solía ser mejor. La tragedia de Nelly viene en su incapacidad para cambiar. Hollywood de la noche a la mañana le creció un corazón. Hipócritamente, todo lo que le aplaudían a Nelly por ser tan alocada y rebelde, lo terminan repudiando. Y prefieren dejarlo de lado. Como si no tuvieran un montón de esqueletos ocultos en el clóset. Y del otro lado, tenemos a Manny, que juega las cartas contrarias. Él está dispuesto. Puede dejar de ser auténtico. Cualquier oportunidad que la vida le dé, él la tomará para escalar y sobrevivir. Sabe lo que está haciendo y se rinde ante el poder. Manny termina aprendiendo que para ser alguien dentro de esta industria, tiene que perder el corazón. Y lo puedes ver representado en escenas como cuando Nelly y Manny van dentro del carro. Como Nelly, a pesar de estar algo sombreada, está del lado de la luz. Y Manny se mantiene en la oscuridad. Igual, cuando le pide a Sidney que se maquille para verse más negro, está entre las sombras. Completamente consumido. Ser parte de la maquinaria de Hollywood significa abandonar tus valores y tus morales. Manny se pierde a sí mismo. Y por eso es que está tan aferrado a Nelly. Pero es que hasta este romance tiene que ser visto de una manera superficial. Es el motor de la película. Pero es ese tipo de amor que desde el comienzo sabes que te va a destruir. ¡Madre de Dios! Desde la primera noche que Manny y Nelly pasaron, Manny ya le estaba diciendo que la amaba. Pero no está enamorado de ella, sino de la idea que tiene de ella, su concepto. Es un amor que sí está sintiendo, pero tan problemático y tan falso como las películas que los dos quieren hacer. Y finalmente, tenemos a los personajes secundarios que no llegan a jugar un papel tan grande dentro de la historia. Pero el hecho de que el personaje negro y la personaje asiática sean los que quedan olvidados por la industria, creo que en sí es un comentario acerca de cómo este mundo explota a las minorías. Los inflan y los alaban porque los toman como un entretenimiento. Pero cuando dejan de ser útiles, los desechan como papel de baño. Tenemos el ejemplo de Lady Faye. Es una mujer talentosa, sensual y un espectáculo dentro de las fiestas. Pero ella es la magia detrás de las cortinas, ya que nunca la contratan. No tiene ningún papel ni trabajo. Solamente hace los títulos para las películas mudas. Podría ser por su raza o quizás por su sexualidad, porque es bisexual. Y la terminan exiliando por lo mismo. También tenemos a Sidney, que es un hombre que sí disfruta su arte. No tiene ni dónde caerse dormido, pero logra conseguir su gran break. A consta de abandonar su corazón. Tal como Omani se ve obligado a ser. La diferencia entre estos dos es que Sidney sabe cuándo saltar del tren. Él es el único que puede escapar a tiempo, porque él vive por su arte, no por el reconocimiento. Busca ser feliz haciendo lo que hace y resulta en ser el único personaje que sale bien parado. Cuando no comprometes a tu persona y te eres fiel a ti mismo y a tu arte, todo va a salir bien. Yendo a Babilón, hay algo muy grande que todos tenemos que entender. Todo pasa, todo se olvida y todos morimos. Algún día ya no estaremos en este mundo y el rastro que dejemos desaparecerá. Pero no se pongan tristes, porque cuando nos dedicamos al arte, nos volvemos parte de algo más. No de manera individual. Nuestro rostro y nuestra voz será olvidada, pero la forma en que abrimos el camino para el futuro es lo que se queda. En el presente, tú tienes que decidir qué haces con tu tiempo. Si te eres auténtico o te vas a abandonar. Quizás ahora no parezca muy importante, pero cuando se vayan esos días de gloria, ¿dónde vas a terminar tú? Babilón nos está diciendo que no seas como estas personas. No seas como Nelly. No te quedes bailando y festejando cuando ya todos se fueron y la fiesta terminó. Mi amigo, tienes que dejar ir. Permítete cambiar y retirarte cuando llegue el momento. Si no lo hacemos, todos vamos a ser víctimas del progreso. Si Babilón todavía está en tu ciudad, por favor, ve a verla. ¡Ya! Mi calificación final para Babilón es un 9.0. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Chicos, todas mis redes sociales están apareciendo en pantalla y por favor vengan porque tenemos que chismear bien. Quiero escuchar sus opiniones y quiero saber si Babilón los destruyó tanto como a mí o si ustedes son parte de los de Twitter. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y miren, aquí ya está apareciendo otro más. No se queden en el pasado, tienen que progresar. Así que vayan, ve algo más antes de que sea demasiado tarde. ¡Apúrense!